Por fin llegó la Navidad, do re mi, do re mi, la vamos pues a celebrar. Do re mi, do re mi, do re mi, fa, sol, la, si, do. Do llegó la Navidad, re, yo voy a celebrar. Mi, voy a pensar en ti, pa, vivir la caridad. Do, no debes de cantar, la, que tanta de pensar. Si, lo vas a conseguir, porque quinto ves aquí. Todos juntos es mejor, di las notas por favor. Do, tengo la Navidad, re, yo voy a celebrar. Mi, voy a pensar en ti, pa, vivir la caridad. Do, no debes de cantar, la, que tanta de pensar. Si, lo vas a conseguir, porque quinto ves aquí. Do, re mi, do re mi, do re mi. La Navidad llega ya, deja que entre en tu alma. Mi, mi,acular, claridad. Que Ilumines la tierra. Brinjoy, cerneles de ventajos, es un sol, niñoきます. ¡Navidad! 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 ¡Qué diva sorvalle! ¡Yo! ¡Llejo la Navidad! ¡Ve! ¡Lo voy a celebrar! ¡Ve! ¡Voy a pensar en ti! ¡Para vivir la caridad! ¡Sol! ¡No debes cantar! ¡La 내가 la herména!